Pues qué alegría encontrarnos de nuevo en esta cita de Érase una vez, sección de los miércoles de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, donde pretendemos rescatar la historia de nuestra asociación a través de entrevistas con nuestros expresidentes. Y hoy es muy especial porque nos encontramos con nuestra segunda mujer presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Permítame, doctora Galeano, saludarla. Muchas gracias por acompañarnos. Mil gracias, doctor Prieto. Lo felicito por su excelente labor en este aspecto. La asociación, rescatando la historia, me parece maravillosa. Me parece una actividad educadora y además de mucho valor en considerar la historia para el avenir, el futuro de nuestra asociación. Y como todos ustedes saben, si me lo permite, doctora, usted es una de las mujeres más elegantes de nuestra asociación. Y gracias por tener esta vestimenta hoy muy adecuada para este sitio de la entrevista. Sí, me siento feliz de estar en esta región tan linda de nuestro país, Boyacá, específicamente Paipa, con el lago, sus montañas y paisajes, y todo lo que ha representado esta actividad académica para la asociación. Maravilloso. Felicitaciones. Gracias, doctora. La doctora María Teresa Galeano estudió medicina pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana. Yo sabía que usted es cirujana, pero no sabía que lo hizo en el Hospital Universitario de la Samaritana y posteriormente viajó a Bélgica, a la Universidad Católica de Lubaina, donde hizo gastroenterología y endoscopia. Por favor, doctora, cuéntenos algo de su periodo de residencia. Lo digo con especial afecto porque también soy de esa escuela. ¿Y cómo fue o cómo vio usted en ese momento que era más difícil para las mujeres afrontar estas situaciones educativas? Mil gracias por esa pregunta tan importante. Realmente fue un proceso pues muy lindo porque a mí, yo amo la medicina, y el ingreso a cirugía general era un reto grande porque no existían en esa época muchas mujeres cirujanas. Pero fue un proceso lindo, no tuve que hacer los exámenes que se realizaban en ese momento, posteriormente entrevistas y pues dentro de los profesores pues había un poquito de cuidado en recibir una mujer cirujana. Sin embargo, el proceso se dio muy bien y además tuve grandes mentores. En el proceso de mi ingreso, mi mentor fue quien me ayudó mucho, el profesor Antonio Ramírez Sánchez, quien me hizo exámenes, entrevistas y bueno, entré a hacer cirugía general. El proceso de cirugía general realmente fue tranquilo. No tuve ni tengo puntos que yo recuerde que no sea un proceso maravilloso, agradable. Posteriormente mi mentor llega de la Universidad Nacional, el profesor, luego de Antonio Ramírez, el profesor Álvaro Caro Mendoza. Un mentor desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista humano, y quien me ayudó a realizar el proceso de la cirugía general muy bien y además fue quien me vinculó a la clínica de Marlí, donde él trabajaba. Desde esta época cuando yo termino, él me lleva a trabajar con él y pues ahí estoy todavía. Realmente mi proceso y paso por la residencia de cirugía general fue maravilloso. Grandes mentores y posteriormente en gastroenterología clínica también tuve grandes mentores en Bruselas. El profesor Mangué, que para mí fue realmente una persona desde el punto de vista de enseñanza humana valiosísima. Y también tuve antes mentores muy grandes que recuerdo con gran amor de mi carrera, como fue el doctor. Yo rotaba de la Javeriana por el Hospital Santa Clara y el Hospital Santa Clara fue una cuna de la medicina interna grandísima y el profesor Restrepo Molina fue para mí un gran mentor. O sea que recuerdo de mi carrera y de la residencia de cirugía general y de gastroenterología, solo cosas maravillosas, solo realmente no sentí diferencias, no tuve bullying, discriminación, nada de eso que se oye con la mujer, no lo sentí, realmente no lo sentí. Qué bueno mi doctora. ¿Por qué Bruselas? ¿Por qué Bélgica? ¿Cómo fue ese proceso? Bélgica se da porque en mi familia, mi hermana mayor, nosotros procedemos del llano colombiano y mis papás me trajeron muy pequeña y continué viviendo con mi hermana mayor para la carrera de medicina en la Universidad Javeriana. Todas mis hermanas javerianas y ya cuando había cierta edad mis papás se devolvieron al llano, me quedé viviendo con mi hermana mayor y ellos fueron nombrados diplomáticos en Bruselas. Entonces fue una oportunidad y porque ya teníamos a María José, mi hija mayor, y era más fácil ir a estudiar con una casa, con una ayuda. En este proceso académicamente, la toma de decisión de viajar fue ayudada por el doctor Álvaro Caro Mendoza y por el doctor Antonio Ramírez en unión con el profesor Signe Paldier, quien era muy amigo del profesor Mangué en Bruselas, Bélgica, y me abrió las puertas para hacer gastroenterología clínica en Bruselas. Qué bueno recordar a todos estos personajes históricos tan importantes en la medicina de Colombia. Doctora, ¿de qué parte del llano? Mi familia es araucana, de Arauca, y yo nací en un pueblito del Meta, Restrepo Meta. Restrepo. Bordeando las montañas, un hermoso clima. Sí, divino el llano. Bueno, y regresa posteriormente la doctora al país, hace empresa, hace toda una carrera académica. De verdad que la doctora es una de las más juiciosas en todos los congresos, está de primeras tomando nota. Cuéntenos cómo fue su regreso, cómo ha sido su vida laboral, como empresaria, cómo ha sido su vida académica. Pues linda, yo creo que la he disfrutado mucho. A mi regreso, como lo mencioné, empecé a trabajar con el doctor Álvaro Caro en la clínica de Marley, y al mismo tiempo empecé a hacer una pequeña empresa, que es la que está hoy. Es una empresa que me ha llenado de satisfacción, porque ser empresario te da la oportunidad de ayudar a mucha gente. Entonces, yo tengo ya empleados que tienen conmigo 28 años. He visto sus hijos nacer, ser profesionales hoy día, y sus nietos. Además, he visto a mis empleados estudiar. Me encanta que todos puedan estudiar. Trato de ayudar para que puedan hacer una carrera mientras están conmigo. Entonces, también la empresa me ha llenado de satisfacción. Como digo, es pequeña. Ha pasado por momentos difíciles, pero igual nos ha enseñado mucho esos momentos. También he tenido la oportunidad de ayudar a muchos gastroenterólogos, sobre todo cuando se presentó la inmigración de gastroenterólogos de Venezuela. Me siento feliz de haber podido ayudar a su proceso. Actualmente me siento orgullosa de verlos, cómo han construido una vida en Colombia. Y eso me lo dio esta pequeña empresa, poder ayudar. En la parte académica ha sido maravilloso. He tenido la fortuna, o tuve la fortuna, de que en Marlí el profesor Jorge Cabellier Gaviria y su hijo, Luis Eduardo Cabellier Castro, a quien quiero mucho, me apoyaran con todo lo que se me ocurría. Entonces, como combinaba mucho, la ida a congresos vine a hacer procesos en el mundo, como fue la cápsula endoscópica. Y yo llegué a la clínica después de ver en un congreso al doctor Gusteau de Mayo Clínica, quien admiraba mucho, con la cápsula, y dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero llevar a Colombia la cápsula endoscópica. Y el doctor Cabellier me apoyó y trajimos al país la cápsula endoscópica y también pionera en el país. Y posteriormente, con el desarrollo de la cápsula, se veía la necesidad de la endoscopia y fue otro proceso en el cual tuve el apoyo de la clínica de Marlí y hasta la fecha, pues, considero que soy de la familia Marlí y me siento muy orgullosa de serlo. Nuestra segunda presidenta de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y última, esperamos que vengan más. Usted estuvo en el periodo de 2011-2013. ¿Qué nos puede contar de esa gestión, de su proceso como presidente? También es otra gran alegría y grandes logros. Fue una gestión en donde tuvimos alta participación de todos los miembros y asociados, formamos los comités, hicimos una gran labor con el Comité de Educación. No quiero de pronto mencionar porque me parece que puedo omitir personas, porque fue tanta, tanta la participación que no tengo sino gratitud por todos, por todos los miembros de la asociación, el Comité Internacional, el Comité de Educación. obtuvimos grandes logros y obtuvimos el nombramiento de Colombia para organizar el Panamericano y obtuvimos también certificaciones en calidad por el Icontec. Hicimos una gran gestión a nivel de calidad desde el punto de vista administrativo y de educación. se certificaron todas las actividades que se realizaban e hicimos algo que estamos haciendo hoy nuevamente es que exploramos Colombia desde el punto de vista cultural. Llevamos la academia pero rescatamos la cultura de muchas regiones de nuestro país. Eso para mí es maravilloso. Yo adoro mi país. entonces no me dejas sin los recuerdos grandísimos de gratitud y de creo que la historia lo que somos hoy en la Asociación Colombiana de Gastroenterología es reflejo de una historia. Es decir tenemos que dar gracias por la historia que tenemos de más de 76 años de la Asociación Colombiana de Gastroenterología que se convierte en un momento dado con ese sentido de pertenencia que tenemos todos en una gran familia. Eso fue también un paso muy importante y no me queda sin los recuerdos de gratitud para todos. Qué gran labor doctora y le agradecemos por haber hecho esa historia y seguir siendo parte de esta historia. Usted es una líder indiscutible en temas como enfermedad inflamatoria intestinal, microbiota, cápsula endoscópica. ¿Cuál es su tema preferido? ¿Hay alguno? Yo creo que esos que has nombrado intestino delgado, cápsula, enteroscopia, microbiota, enfermedad inflamatoria intestinal me apasionan y me fascinan. Doctor Prieto esa es una pregunta maravillosa. Yo amo la medicina. Toda, 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 toda la medicina. pero los temas que usted nombró me apasionan. Me apasiona el intestino delgado, la cápsula, la enteroscopia y todas las patologías de intestino delgado, la enfermedad celíaca y siento especial pasión por la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero realmente le tengo que decir que no tengo preferidos. Es como cuando usted tiene los hijos. Todos son importantes y a todos los quiere. La verdad, todos. Esos temas me han dado mucha felicidad al estudiarlos, al verlos evolucionar, al aplicarlos en la práctica, al poder ayudar, porque en todos los que he mencionado se puede ayudar muchísimo a muchos de los pacientes y sobre todo a toda la población colombiana con el desarrollo de ellos. Entonces, no tengo preferido. Qué bonita y cierta frase, los hijos son todos diferentes, pero a todos los queremos por igual. Doctora Galeano, ¿y si no hubiera sido médica? Es difícil, es muy difícil, doctor Prieto, porque cuando en el colegio me hicieron los exámenes para para la universidad, me dijeron que yo tenía todas las características para ser ingeniera, porque pues las áreas de matemática, física, cálculo, trigonometría, todas eran pues áreas muy altas, pero sentí que en la medicina yo podría ayudar a más gente y esa parte humana la sentía más en la medicina que en la ingeniería, yo creo que en la ingeniería también, en todo lo que hagamos podemos ayudar, pero me faltaba esa parte humana, yo creo que volvería a ser médica, todas las veces. Y sin duda esas capacidades que tenía o tiene, digo yo, usted ingeniera, le han servido para construir mucho en esta vida, así que qué bueno, por eso y muchas felicitaciones. Gracias doctor. Doctora, cuéntenos algunas de sus aficiones, sé que le gusta mucho el tema, por ejemplo, de los aceites, de las esencias. Sí, este tema lo aprendí hace un tiempo, me gusta todo lo holístico, me encanta todo, yo creo que el conocimiento es tan grande y nos falta tanto, no, la medicina es divina porque aprendemos todos los días, evolucionamos, pero yo estoy segura que va el conocimiento del ser humano es mucho más allá, que nos falta entender mucho, muchísimo y dentro de eso está la parte holística del ser humano que me fascina, todo lo que es la mente, la parte del psicoanálisis, me encanta la parte de la energía que no sabemos de dónde vienen y cómo es ni cómo se desarrolla y que es mística y que es mágica y que es me fascina, por eso los aceites, los aceites esenciales llegaron a mi vida hace muy poco, los aceites llegaron porque mi hijo vivía en San Francisco y tenía reflujo y tomaba todos los días nexion y un día me dijo no quiero más nexion mamá, yo ya descubrí que con unos aceites me mejoro y yo fui hasta allá a ver qué aceites eran y fui y fui a Utah donde estaban y fui a Denver hice los cursos y me di cuenta que sí que tenían un posicionamiento en la medicina y que si mi hijo no tomaba un fármaco y se ponía los aceites estaba bien me pareció maravilloso y los uso me encanta qué interesante doctora pues muchas gracias por compartirnos su vida parte de su experiencia muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista yo quiero presentarle un cordial saludo desde la junta directiva de la asociación colombiana de gastroenterología un saludo especial de nuestro presidente el doctor Diego Aponte y si desea usted cerrar la entrevista con algún comentario adicional sí yo creo que me faltó una gratitud a mi familia en la entrevista no quedó y creo que es fundamental y mi familia viene desde los ancestros una gratitud a mi mamá a mi papá a mis hermanas mi esposo Federico y mis hijos quienes han sido partícipes de toda esta historia y siguen siendo partícipes mil gracias por haberme dado la oportunidad de expresar esta gratitud a mis mentores y a todo lo que ha sido mi carrera y las personas importantes muchas gracias por la entrevista gracias a usted doctora y a todos ustedes por acompañarnos en esta sección de Érase una vez esperamos que lo sigan haciendo muchas gracias gracias gracias